¿Se acuerdan de esos tiempos donde las películas tenían solamente una versión de 1 hora 20 y te cerraban completamente la historia y te daban un mensaje? Blanca Nieves, Cenicienta, Pinocho y muchas más. Ahora tenemos Mi Villano Favorito 1, 2, 3, La Era de Hielo 1, La Era de Hielo 2, La Era de Hielo 3, Los Minions 1, Los Minions 2... No, todavía no sale, pero estoy seguro que va a salir. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿es realmente necesario tener secuelas en las películas de Disney? ¿O solamente nos quieren vender pan con lo mismo, pero mal untado? Hey, Cyber Souls y Cinéfilos, ¿cómo están? Mi nombre es Nes. Bienvenidos a una review más de cine. En esta ocasión nos toca Wi-Fi Ralph, como se llamó en España o en otros lados también, Ralph Rompe el Internet. Esta es una película no de Pixar directamente, sino de Disney Animation. Y bueno, pues tenemos a los actores de doblaje mexicanos que lo hicieron muy bien. Mario Filio, el eterno Mario Filio como Ralph. Y también a Vanélope Liliana Barba. Qué extraño que hayan cambiado a La Chilindrina. La verdad es que a mí se me hacía que lo había hecho bien porque la voz original en inglés se escucha rasposita, se escucha muy diferente, no tanto de niña. Y La Chilindrina asemejaba muy bien esa voz. Pero bueno, hubo críticas en México porque la hizo La Chilindrina y se escuchaba medio así, medio rasposita, etc. Pero a mí me parece que era la voz exacta e idéntica que había hecho la original en inglés. Pero bueno, pasando a otros rollos de qué trata esta película. Primeramente vemos otra vez a Ralph y su amiga Vanélope, las cuales se encuentran en la Arcadia. Las maquinitas, las chispas, como las llamábamos nosotros en los años 80's. Aquí podemos ver que, bueno, Vanélope está un poco aburrida de que sus pistas ya las recorrió todas, etc. Y Ralph le hace un gran favor para que su juego cambie un poco. Pero eso crea una ruptura en una pieza justamente de la Arcadia en la que están jugando. Y eso los hace, pues, salir a buscar esa pieza al internet. Algo completamente nuevo y diferente. Donde veremos a Ralph hacer de las suyas con ese cuerpezote. Y a Vanélope tratando también de conocer este nuevo mundo. Uno de los atractivos principales de esta película, sin duda, son los cameos. Sonic, Ryu, Stormtrooper, San Diego, Slider, Igor, las princesas de Disney, Groot, Iron Man. Y un montón de más personajes que aparecen dentro de esta saga. Pero así, súper, súper, súper rápido. Creo que es donde más me reí. Y desafortunadamente, en algunos casos, podría decir que todo ya lo vimos en los trailers. Siendo este el atractivo, hay otra cosa muy diferente que también tiene que ver con la historia. Mucho más Millenium. Y son las redes sociales. Google, Snapchat, Facebook, Ebay, YouTube. Y obviamente el Wi-Fi que se presenta por primera vez. Que es por donde van a navegar estos dos. Y van a poder encontrar nuevas aventuras. Entre estas nuevas aventuras, bueno, también vemos un mundo hiperconectado. Ya sabemos que ahora las redes sociales nos tienen atrapados. Los teléfonos celulares, las computadoras, los videojuegos portátiles. E incluso, bueno, pues cuando estamos navegando vemos pop-ups. Nos encontramos con troyanos, virus, compras en internet, avatares, corazones, likes. Y muchas otras cosas que se encuentran en ese mundo vasto. A mí me hubiera encantado que hubiera tratado acerca de la hiperconexión. El problema de la hiperconexión. De que estamos incluso jorobándonos. Ay. Por estar viendo justamente los celulares. O que nos pasamos mucho tiempo en las redes sociales. Hubiera sido una genial, genial idea. Hacer esto como un mensaje para toda la gente. Y liberarlos, ¿no? De todo ese rollo con algo en específico. Pero no. Esta película se enfoca en algo mucho, pero mucho más sencillo. Que Disney ha tratado hasta el cansancio. Y es la amistad. Y vaya que es por encimita. No vayan a creer que es una historia compleja. De hecho, la manera en la que ellos demuestran esta amistad se me hace un poco superflua. Digámoslo así. Porque ninguno entra en un conflicto realmente existencial. En el que tú puedas decir. Oh cielos, están sufriendo por esto y esto otro, ¿no? Realmente esto solo se trata muy como la punta del iceberg. Y lo que hace reír tal vez en algunas situaciones, como les digo. Son los cameos de las princesas. Que por cierto, ellas mismas se parodian. Pero ese chiste ya lo vimos en los trailers. Dentro de los nuevos personajes vemos a Shank. Una chica que por cierto es interpretada en inglés por Gal Gadot. La cual parecería que está dentro de un juego entre Grand Theft Auto, Mad Max y Fast and Furious. Sí, es nueva, pero no tiene gran relevancia. Igualmente, muy superficial en su juego. Después los ayuda como por arte de magia a estos dos personajes para que puedan obtener algo. Y finalmente aparece simplemente como un ícono de belleza y de fuerza en la mujer. Pero realmente que aporte algo. Parece que ya saben cómo vendernos las películas antes de verlas. Me temo decirles que los mejores chistes, los mejores gags se encuentran en los tres trailers que pudimos ver antes de la película. Es desastroso. No me late esto porque es una falta de creatividad increíble. No voy a negar que la animación es increíble, es maravillosa. La verdad es que estos cuates han hecho cosas muy padres y sobre todo muy colorida para los niños. A pesar de que la historia es random, extraña porque van de aquí para allá, etc. Y como que no hilan una sola historia. Hay algunos arcos que van sucediendo por ahí. Por ejemplo, un pop-up. Que son estos mensajes emergentes que te aparecen de repente en pantalla. Y que les dice que cómo pueden ellos ganar dinero jugando videojuegos. Y cosas así por el estilo que de repente se van dejando y solamente van apareciendo para darle pie a lo que sigue en la historia. Pero nunca se concretan estas historias al 100%. El doblaje es bastante bueno. Los chistes a veces, a veces parecerían un poco sarcásticos o un poco subiditos de tono. Que yo creo que no los van a entender demasiado los niños. La película, como les digo, se enfoca mucho más en las redes sociales que en los videojuegos. Y a mí me hubiera encantado ver más de videojuegos que arriesgaran un poco más ahorita que la cultura pop de los 80's está en su auge. En lugar de irse a una historia más millennial con Instagram, YouTube, los likes. Y que desafortunadamente no muestran la parte negativa de esta hiperconexión. Donde pudo haber estado toda la historia. Sino que nos muestran la inseguridad de un personaje. Además de los celos. El hecho de sofocar a un compañero o a un amigo. Donde ya una relación se empieza a volver tóxica por alguna forma. Y se enfoca todo, todo ahí en el último tercio de la película. Por otra parte, siento yo que les faltó ver la parte egoísta del otro personaje. Que no les voy a decir quién es. El cual también decide hacer sus sueños. Correr en ese mundo nuevo de internet. Y olvidarse del mundo que tenía. Entonces, creo que ambos tenían algo de culpa. Y a final de cuentas, solo uno es el que recibe el peso del karma. Que buenos tiempos cuando WALL-E, por ejemplo, Aladino. O también películas como Intensamente. Nos dan un mensaje muy padre. Muy interesante. En tan solo una hora y media. Esta película es más palomera que nada. Si yo la comparara con Ready Player One. Y digo comparar. Porque esta película tiene muchas cosas en común. Que son videojuegos. Referencias a películas y cosas de los ochentas. Además de una sociedad hiperconectada a las redes sociales. Carreras de auto y amistad. Pero la película cierra perfectamente. En cuanto a Ready Player One con todos estos elementos. A pesar de tener muchos. Los abarca de una manera muy bien. Y los pone donde deben estar. Aquí simplemente como que sentimos que. Ok, volvió a aparecer Zangief. Volvió a aparecer Cuber. Pero no hicieron absolutamente nada en la historia. No aportaron nada en toda la película. Por eso comparada con Ready Player One. Le pondría un 4. Sin embargo. Como película normal de animación. Por computadora. Entre toda la bola de cosas que está saliendo. Se merece un 5.9. Creo que va a cumplir para los niños. En un poco. O un mucho. Para los pre-adolescentes. Pero no creo que satisfaga a los fans. Sobre todo de los videojuegos. Y Wi-Fi Ralph. O Ralph el Demoledor. Era finalmente un videojuego. Estaría chidísimo. Que hubieran usado a Mario Bros. Que se hubieran comprado la licencia. De otros personajes más interesantes. Que ahorita están de moda. Y que hubieran interactuado justamente. Con Ralph y con Vanell López. Pero no lo hicieron. Así que. Eso es todo lo que puedo opinar. Si les gustó el video. Suscríbanse. Y denle manita arriba. Abajo está el botón rojo de suscripción. No olviden activar la campanita. Que está por acá. No más bien está por allá. Y obviamente compartir el video. Me gustaría saber. ¿Cuál es su película favorita de última generación. Del 2000 para acá. De Disney. Que les haya dejado un verdadero mensaje. Y que realmente digan. Esta película vale la pena. En lo particular. Yo me quedo con Wally. Esta película que habla de ecología. De que un mundo. Se está destruyendo. Justamente por todo lo que hacemos. Precisamente por toda la tecnología. Y bueno. Pues no sé. Ustedes díganme. ¿Cuál les late más? Yo soy Inés. Y nos vemos. En el próximo. Review. Inés. 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 Inés.